Bien, este martes, ¿qué pasa? Clemente, nosotros estamos vivos, hay que alimentar a esta empresa como a Clemente le gustaría, ¿sí como? Ahí voy. ¿Y cómo está María Laura? ¿Cómo no le preguntás a ella? Pero se lo vi recién, era un derroche de vitalidad. No, no me traveso por favor. Pero me viniste a despedir. No, 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 no vine a despedir. Vine a que me digas por favor qué fue lo que le dijiste a mi papá. No, no, no. Últimas semanas de la comedia que eligieron todos los argentinos. Graduado este martes a las nueve y cuarto de la noche por TNP.